Hola a todos, que tal, muy buenas a todos una vez más aquí en el canal de Nostia Aldea Games con Mark Hola Estamos en Spyro 3, continuamos grabando en este mes de septiembre 2020, vale Mark Eh, que es esto El globo No, no te subas Bueno, no pasa nada, atrás, quedas aquí Vale, nos hemos metido en el juego Mark Esto Esto Vale Vale, esto nada, vale Eh, lo que decía Que hemos entrado en el juego y no recuerdo muy bien como lo teníamos mal Métete en En el Sí, en los mapas En guía, en guía Vale Aquí tenemos tierra del jardín del mediodía Tenemos algunos que no pudimos completar porque faltaban cosas, ¿vale? Y aquí también falta, eh Y aquí también faltan cosas, o sea, con lo cual Ya está, solo tenemos dos Mira Ah, yo no sé Yo no sé, Mark Si tendríamos que continuar No, yo creo que yo haría Mira No me iría para acá Sin coger el globo Y nos faltaba uno ¿Nos faltaba algún mundo por aquí? ¿Tú crees que sí? Yo es que no me acuerdo Sí ¿Sabes quién nos faltaba? No lo sé Ah, sí, sí, el del teniente aquel Vale, vale, vale Ahora sí que me acuerdo Este de aquí, vale El del sargento Bird 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 Sargento Bird Vale, el sargento El pájaro sargento Vale Sí, recuerdo que había algún Alguno que dijimos Al hacer lo del sargento Bird Seguramente que podremos ya Acabar de completar Los otros Es verdad Ahora me acuerdo Buah, es que la verdad Es que no hemos mirado nada Nos hemos metido aquí Así Venga, a transmitir Continuar Claro, la hechicera es la que Vale ¿Qué tienes que hacer? Ah Continuar Vale Pues ya puedes empezar a coger Mark por aquí Cosas En principio parece que dispara directo ¿No? ¿Has visto? Sí ¿Has visto lo que ha hecho alguien? Sí Sí, sí ¿Es esto? ¡Hol! Vale Tienes uno por ahí, Mark Ahí dentro ¡Hol! Si le vas dando a la X Va volando Amiguito Amiguito El que le dicen Señor ¿Y el cuadrado? Vale, vale Vale, vale Mark Vamos de cara al grano O... No, pregunto, eh Porque si no, pues Como que... A ver, vamos a ver Claro Porque no sé No sé dónde Hola Escúchame Ahí en ese pájaro Que estaba ahí En la... En la jaula Mark Tienes un... Un Reno De estos Que te lo tendrías que cargar Pienso yo Toma ya Mazetazo del 15 Mira que te lo he dicho Vale, ya está liberado Uno de cinco liberado Vale Ahora tendrías que subir arriba Volando ¿Vale? Como has subido antes Tampoco Estos controles Un poco No, porque no le das bien Vale Cárgate ese Bien Dale a la puerta Dale con el cohete a la puerta Bien Dispárale ahí Antes de tirarte Bien Y espérate, espérate un momento Antes de tirarte Tienes otro allí A ver si le puedes dar a aquel Vale Venga, va Bájate abajo Cuidado que tienes ahí Un montón, eh Venga Mazetazo del 15 Vale Vale, esto no lo puedes romper En un principio, eh No Tiene que haber alguna manera ¿Lo has visto? La trampa Sí, ahí tienes otro, eh Toma, Mazetazo Estamos a punto de hacer Cambio de mando, eh Mark Anda que has empezado Muy bien, eh No pasa nada, eh Papalora ¿Dónde vas ahora? Pues a recuperar vida Ah, que pavilao eres Tengo verde, a ver Si le das más flojito Sube más O sea, más No, si lo dejo apretado Sube Ah, pues mira Mira Pues al igual Ese es el truco Mira Al igual Ese es el truco Ahí había El dinerazo o algo, eh Sargento verde Pues la verdad es que Bueno, no sé Cómo deben ser los controles Pero Ya podemos volar Tienes ahí Ahí bien Vale, Siegfried Vale, hemos conseguido El primer huevo, eh Señor Los Rinox han bloqueado La salida de la cueva Con una puerta de seguridad Y me temo que ni usted Podrá abrirla Le recomiendo Que aterrice sobre los pesos Y que los lleve Hasta los interruptores De seguridad Sensibles a la presión Que hay a ambos lados De la puerta Cuando esté en posición Pulse en vestir Para soltar el peso Pulse acción una vez Para mirar hacia abajo Y púlselo de nuevo Para mirar hacia arriba Señor Vale 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 Que hay movida, eh, Mark Mira, pégale ahí al globo, Mark Pégale al globo Antes de bajar Que te caiga el Vale Y ahí abajo tienes otro Aquel No Al fuego, así Uh Venga Uh, ¿eso lo ha vivido? Sí Vale Eso lo tienes que tirar ¿Cómo lo suelto? Ahí en el fuego ¿En el fuego aquí? Con el Aquí Bien Vale Tienes uno, Mark Uh, una aquí Estoy otra vez mal, eh Sí, sí ¿Me tendré que subir? Sí Cógete los diamantes Ahora tienes que volver a subir Pero ese peso no lo cojas Está bien ahí, eh Allí tienes otro Tienes que subir más Vale Escúchame Arriba tienes otro peso Vale Ya está, ya está Ya está, hay que continuar Arriba tienes otro peso Vale La de abajo Solicito permiso para celebrar, señor Hip, hip Hurra Porque la has liberado, eh Por eso está contento Vale, va Tienes que subir arriba Cargate aquel primero Si de caso Si de caso Aquel aún te va a quitar vida Es que eso no sé lo que es Está muerto Sí, no Aquel allí Vale Que ahí tienes un Vale Pesa por esos Vale Ahora sube hacia arriba del todo Que tienes el otro peso Más arriba Más 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 Allí Allí está Ya se coge con el triángulo, ¿no era? Sí, lo tengo Vale, pues ahora tienes que bajar No, pues dale a la X Vale A la X que te baja el fuego Vale, ahí Vale Tenemos dos ¿Se ha abierto la puerta? No No, la has mirado bien ¿Por qué dices que no? Si se ha abierto la puerta No, no está Es que no miras, hijo mío Te ha dicho cuatro Te ha dicho dos Pero bueno Bueno Vale, continúa Vale Llevas tres ¿No? Ya, liberados No, llevas dos Tengo Un huevo Y... Me falta muchísimo Venga, va Toma, vale Métele caña aquí abajo Te falta el globo de arriba, eh, Mar No te lo dejes Si ahí no lo hubiese hecho Pero bueno Uh, me había disparado, eh Etele con el triángulo Marca arriba al globo Y al globo aquel mar Con el triángulo Ah, sí Vale, venga, va Recógelo todo Continuamos ¿Vale? ¿No te has dejado ninguno, Mar? No, no, creo Sí, te has dejado uno Ahí hay uno Y ahí arriba hay un globo Ah, pues mira Pesa por el globo Estos son de cinco, eh Los linas, Mar Ya está No hay nada más No Coge aquel lila de la derecha Y así ya A ver qué dice este Cuatro cohetes Cuatro cohetes Cuatro cohetes A ver, ¿tú qué dices? Siga luchando, señor Ya casi hemos acabado Y además esto Estoy detrás de usted Lo mismo Vale Cógete los cohetes Ah, pero eso es para ir, tú Y soltarlo encima de algo Súbete hacia arriba, Mar No, pero para aquí no Hacia la derecha, Mar A ver, espera Mar, eh... Mar, hacia aquí Allí, de allí venías Si vas hacia allí Y allá venías, de allí Yo creo que ese cohete Lo tienes que soltar En algún sitio ¿Y sabes dónde? Ya te ha dado No me ha dado, no me ha dado Si estás en verde Pues te ha dado Vale No, que me falta un cohete Creo que tienes que tirarlo Encima de los De las Aquellas cosas redondas Que se... Que cuestan de explotar ¿Sabes decirte? A ver Mar, déjame el mando Que si no lo acabamos Déjame, déjame un momento Que te lo enseño A ver, mira Hijo mío Vamos a ver Aquí Si tú le das aquí Se eleva ¿Vale? Aquí en el... Me ha parecido Ver a mí uno Por aquí Allí ¿Ves que hay uno? ¿Con qué se dispara? Con la... Con el cuadrado Vale Cargate estos dos Ya me han quitado Bueno Yo creo, Mar Que es para reventar esto El cohete ¿Vale? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Hay que cogerlo Hay que cogerlo ¿Vale, Mar? El... El cohete Que ahora no sé dónde está Pero bueno Primero cárgate los enemigos Mar, coma Primero cárgate los enemigos Que no tengas ningún enemigo Por aquí Mira, has visto ahí a la derecha Que hay cohetes Cárgate los enemigos Coge el cohete Vale ¿Ves ahí encima de aquello, Mar? Sí, pero me da Mar, que tienes Ponte ahí encima de aquello Volando encima Volando encima Volando encima Vale Ahora enfoca hacia abajo No, no Aquello que hacías para enfocar, Mar Así Pero tienes que subir Si no te vas a explotar encima Sube más Mantén la X Mantén la X Vale Ahora suéltalo No, pero tú no Déjame un momento Es que no ¿Cómo se hace lo de la vista? ¿De la vista? Con este Vale ¿Ves? Te pones aquí Y no Hay que explotar otro lado Ahora ¿Has visto? ¿Cómo? Hay que soltarlo con la redonda Ah, vale A ver si lo he entendido Mira Ahora tienes otro ¿No? Pues mira Aquí arriba hay otro ¿Lo ves allí? Tú subes Tienes uno ¿Eh? Sí Tú subes aquí ¿Vale? Y le das a lo de la vista Te pones aquí Aquí Y la redonda No Cuadrado ¿Vale? Vale Es un poco así Pero bueno Que está bien A ver Tienes uno ahí ¿Eh? No he dado Han gastado dos para nada ¿Qué? Pues si le he dado Te queda uno Pero luego ya Vale Te queda uno Tienes que coger vida Que sabes dónde está El primero El primero Estaba Aquí ¿Veis? Aquí volando también puedes cargarte los estos Y lo bueno es que van dirigidos Vale Es que bien Lo bueno es que van dirigidos Entonces claro Vale Venga La verdad es que también así Va bastante mal ¿Eh? Vale Recuerde que si no te va a dar Pues ya está De arriba Vale Vale A ver Dame A ver Mira Uh Bien Una vida Hasta groga ¿Eh? Hasta groga Pues esta groga Cogemos solo los diamantes Escúchame A ver si tú te acuerdas Dónde está la entrada Por la que hemos venido Mal A ver Pues ya no Aquí recargamos ¿No? No No A ver ¿Dónde está la Mira Dame Quérate Ya la he visto Ya la he visto Está allí Aquí está la entrada ¿Vale? Por aquí hemos venido antes ¿No? ¿Es que sí? Sí Para arriba Más para Más para donde hemos venido Por ahí ¿No? Sí Vale Pues aquí en la entrada Recuerdo yo Había otro Había otro Que hemos dicho que Que no lo podíamos romper Pues aquí este ¿Ves? Aquí ahora Pones aquí este Espadeado Y ya está ¿Vale? ¿Listo? Uy Bombas de beer Trofeo ganado Vale Nos hemos metido aquí abajo Pero podemos subir ¿No? Pregunto No Sí Claro Hay que ir por ahí abajo Yo creo que ahí abajo Hay alguna cosa ¿Eh? Por eso que te digo Que creo que hay que bajar Que hay Bueno Hay estos Hay este Este Sí Hay que bajar Mira No me imaginaba Pero no tienes Así que Mira A ver Mira A ver Dame a ver Ahora si me he entendido Un poquito Vale Mira ¿Ves? Que bien ¿Eh? ¿Cómo ves? A ver Dame Mira Ya no hay nada más Mira aquí volvemos a ir Aquí arriba No Eso es otra zona Ah sí Hay un pájaro Mira que bien Muy bien Ya tenemos cuatro Toma Mal Continúa ¿Cuántos tenemos? Tenemos cuatro Falta uno Ay Cuatro Sí 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 Cuatro Venga va Continúa Va Continúa Porque ya Ha tocado todos los botones Menos el que tenía que tocar Hijo mío Por aquí Ah Por aquí no puede salir Ah No sé que tienes un cohete Si tiras un cohete Marc No Pero ahí no Al cristal Marc ¿Al cristal? Hombre claro Tíralo un cohete al cristal Vale Pues no 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 hace nada Vale ¿Y hacia abajo? Pues a ver Espera un momento Pues con los cohetes Con los cohetes Es sobre grandes Sí bueno Pero es igual Si sales por aquí Ya está Sale hacia arriba Y vuelve otra vez por detrás Y ya está Vale Yo creo que eso se tiene que romper Pero bueno Sube Sube hacia arriba Va Vuelve hacia adelante Que Aquí tienes la entrada Así No 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 Aquí estás en el principio Vale Has de ir a la izquierda Vale Venga va Tíralo Va Pon el agujerito este Sube Sube Vale Y ahora Has de ir por aquella puerta Allí Vale Por aquí Vale Aquí Nos ha quedado alguno ¿Eh Mark? Sabéis con cuidado Que te ha quedado alguno No hace falta el cohete Mark Ya no te hace falta Yo creo que no habrá ninguno más Y te va a molestar más Otra cosa el cohete Vale ¿Dónde vas? Pues a la cueva ¿Qué no? Tira para atrás Tira para adelante No hace falta que vayas a la cueva Si ya has salido ya está Si era solo para salir Si ya has salido ya está Súbete Ponte encima Ponte encima de él Si quieres Bueno Tira él Si te pones encima Espera Digo que si te pones encima de él Le puedes tirar el cohete Pero bueno es igual Dale con el Manténlo apretado Vale Ya está Ya está Ya está Vale El tema de huevos Que seguramente Que te darán el último No porque son Ah si tres Si No Quedarse No tengo A ver ¿Qué nos han faltado cosas antes? Ahí tienes un montón Mar Para coger cosas Ya Voy cogiendo todo esto de aquí No Venga Allí es la cueva aquella ¿La ves? La cueva Pero tú ya has estado O sea que no hace falta que No A la derecha Escúchame Mar En serio Cojo yo el mando Aquí tienes un montón de cosas para coger Tienes aquí un montón de cosas y tal ¿Ves? Mira Coge más cosas Si no después estaremos una hora para encontrar los 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 diamantes Te quedan Cuarenta y nueve diamantes y un huevo Sí Y ya no hay más camino Arriba hay más cosas No Yo no sé si allá arriba hay algo o no No lo sabemos Hay que mirar Igual ya lo hemos hecho todo Recargate la vida No tengo No te fijas Allí aviva tienes otro jargon ¿Lo has visto? ¿Lo has visto o no? Ah, ahí arriba Aquí hay un diamante Y ahí hay un jargon Bueno Aquí a ver si hay alguno más por aquí Da la vuelta Vale, aquí no hay ninguno Da la vuelta para hacia la otra banda Y hay un jargoncito allí Que allí también tiene que haber algún diamante Vale ¿Qué? Aquí hay un jargoncito ¿Lo ves? Ahí ¿Y ahora? Y casi Sí, casi Yo creo que Mi última idea para que esté todo ¿Sabes dónde es? A la cueva Sí, yo creo que tienes que ir por ahí dentro Pero No, por ahí no Vale Tienes que ir por la Cueva Por la lava, ¿no? Por ahí Por la lava Que aquí voy a morir ¿Lo ves? Espérate que saltarán de arriba Uh Vale Quieto ahí Bien El último pájaro Antes de que me capturarán Le arrebate este huevo al enemigo, señor Vale Continúa Pillamos el tercer huevo, Roy Muy bien Y ahora nos faltaría Algo de gemas Hacia arriba Hacia arriba no hay nada, ¿no? No puedes salir hacia arriba No, tienes que volver, ¿eh? Vale, vale 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 Vale, pues tienes que volver A tirarle ya Que no te den de arriba Y sobre todo no te caigas, ¿eh? Pues te caes a la lava Vale, tira ya Vale, bien Tira más, tira más Ya Vale, tira a tope ahora Vale, salte de aquí Vale, aquí dentro Vale, te da la vuelta entera A este trozo de aquí A ver si O sea que estas cristaleras Es donde hemos Es la entrada Donde hemos empezado Vale No podemos romper No, vale No se puede romper A ver, allí Allí en frente hay cosas Mira, ahí tienes Ahí tienes Aquí tienes otro Creo que es el último No Me faltan doce Ahí arriba Ahí tienes otro Amarillo A la izquierda Ahí, ¿lo ves? Ahí a la izquierda Vale, te falta uno de dos Que los de dos Eran los verdes Otro que te va a costar Una barbaridad Como no te fijas En las cosas Cuando vas haciendo Pues Ahora vas a estarte Una ola Para encontrar El verde Seguramente está por aquí Pero claro A veces están tan escondidos Que Sube más Mira, ahí, ahí Mal, 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 mal A la derecha Arriba, arriba, arriba Sube arriba Ahí está ¿Es esto que brilla? Ah, no, esto no es Ahí Ahí sí Vale Vale, pues ya está Completado Justito te ha ido, eh Vale 500 gemas 3 huevos Y los 5 pajaritos Vale, bueno Que un huevo Era parte del pájaro Vale, pues Salimos mal de aquí Vamos a ir a casa directamente Que si no Luego no graba bien No De verdad Hijo mío No, no, no No entiendo Es mejor Salir por salir a casa Ahora no te habrá grabado ¿No te acuerdas Del Spyro 2 Que no quedó grabado Cuando hicimos aquel La Ya, no te acuerdas No pasa nada, hijo mío No pasa nada La Ya, te la demos Jalea real Y estas cosas ¿Eh? La rob La La robótica Ah A ver, espérate Gira tú un momento A ver si te ha quedado grabado Que a lo mejor en el 3 Lo mejoraron esto Ah, no Te ha metido aquí Bueno, ponte en el Ponte en el menú En la guía Ponte en la guía Guía Vale, va a ser el Sargento Bill Sale al 100% Muy bien Vale, perfecto Va Pues vamos a dejarlo aquí Vale, Mark Porque ya hemos hecho este capítulo Vale, Mark Y en el siguiente capítulo Iremos a intentar Completar Los otros Los otros Que tenemos pendientes Porque a lo mejor Al haber actualizado Lo del Sargento Bill Podremos ir Consiguiendo Las otras gemas Que nos faltaban Vale, Mark Vale Vale, chicos Lo dejamos aquí Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Nos vemos en el próximo capítulo Gracias.